En este video te voy a enseñar como germinar un mango de la manera correcta Agarres el mango que vas a sembrar, da igual el que utilices La pepa le quitas toda la fruta y con un cuchillo bien afilado le vas a quitar esta parte Y dentro vas a tener la semilla Esto es lo que vas a sembrar, no siembres esto porque se demora más Bueno y lo siembres aquí El tiempo para germinación es aproximadamente una semana Ya empieza a dar las primeras raíces Pero para que esté en este punto aproximadamente ha pasado 15 días No se los días exactos pero tiene dos semanas Ya está así la planta Algo que debes de tener en cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!